En agosto de este año, se cumplirán dos años de la sorpresiva salida de María Celeste Raras de Telemundo, luego de 18 años al frente de la conducción del programa Al Rojo Vivo. La respetada periodista puertorriqueña concedió recientemente una entrevista a la presentadora venezolana Erika de la Vega en la que habló sobre el motivo detrás de su despido. A Raras, quien está a punto de alcanzar a los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, reconoció que entendió la razón que motivó su salida de la cadena, por lo que no se lo llevó al terreno personal. Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero. Y ahí yo lo miré de una forma que no empecé a decir la víctima yo. Después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce, no, dejó claro. Eso no sirve de nada, porque estas son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show. Entonces, ¿qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, el mío era un equipo limitado, tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5, y yo soy una de las 5. Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaba mente, y con eso resuelven el problema. Entonces, yo lo entendí. Dijo, Arraraz, quien hoy forma parte de la cadena CNN en español, con la que ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera, aseveró que sigue manteniendo relación con sus ex compañeros. Lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos los que están allí, todavía hablo con ellos, yo me fui de allí de buenas, o sea, todos mis jefes me llamaron, todos me querían invitar a cenar, a almorzar. Me sentí apreciada y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no porque estaban midiendo mi talento en lo que yo estaba rindiendo en la compañía y que estaban disgustados, no tenía nada que ver con eso, aclaró. La periodista compartió que quedó contenta tras su despido, ya que le pagaron dos años y medio más de contrato, y aprovechó la ocasión para aclarar por qué siguió cobrando si el motivo de su despido había sido un tema económico. Eso te lo paga un seguro que tienen las compañías de televisión, o sea que no viene del presupuesto del programa, explicó María Celeste. La gente dice, ay, pero cómo te siguen pagando y te votaron y no era que era por dinero. No, es que esas cadenas para contratos grandes tienen aseguradoras, entonces cuando pasan cosas como una pandemia, que es una fuerza mayor y que lleva ciertos problemas económicos en la corporación, ellos acuden al seguro que me paga mi salario y evita que ese dinero salga del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!